¿Estás viendo este video? Porque muy probablemente ya sabes que Bitcoin es una de las opciones de inversión más rentables de la última década a la fecha y lo sigue siendo. Inclusive, grandes personalidades, mentores, autores de libros bestseller en finanzas personales, como por ejemplo el señor Robert Kiyosaki, han aconsejado en diversas ocasiones y de manera pública a todas las personas del mundo invertir en Bitcoin. De hecho, los analistas expertos afirman que no obstante que Bitcoin ha podido ya crear más millonarios solamente en la última década que todas las industrias en toda la historia de la humanidad, Bitcoin no está ni cerca de llegar a su mejor momento. De hecho, al día de hoy, cuando grabo este video, estando en el mes de junio del año 2020, Bitcoin está predecido que va a seguir aumentando su valor y por ende la oportunidad de tomar una gran ventaja de este fenómeno y generar muy buena riqueza para ti sigue latente, está viva. Eso del Bitcoin es puro pinche pedo, no le sacas casas y mira cómo vas a comprar algo que ni siquiera puedes tocar. No es cierto, es más, mi chico en chica, la que lava los calzones, esa tía invirtió 15 dólares y luego bajó el precio del Bitcoin y perdió su dinero, se estafaron. A ver, ¿dónde están los pinches 15 dólares? ¿Quién los tiene? ¡Eh, eh, eh, eh! Por otro lado, es probable que también hayas escuchado a esas personas que dicen que Bitcoin es una estafa, de hecho es un producto inflado, es una burbuja, que su mejor momento ya pasó, que solamente lograron tomar un beneficio extraordinario y volverse millonarios o muy ricos las personas que iniciaron junto con Bitcoin, pero que ahora mismo Bitcoin está a punto de caer, de devaluarse. Pero bueno, estas personas desde años están diciendo lo mismo y lo único que ha pasado con ellos es que se han quedado viendo y todavía están solamente viendo cómo otras personas están aprovechando al Bitcoin y están generando grandes ganancias. Algunas de estas personas que hablan mal han recapacitado y han entrado ya al mundo del Bitcoin y ya están viendo grandes retornos de inversión. Y algunos siguen hablando. En realidad, esto es bastante normal. Siempre que algo impacta la vida de muchas personas, existen aquellas que se convierten en su hater. Muchas personas aman a eso que está llamando la atención y otras cuantas lo odian. Eso es perfectamente normal. De hecho, muy preocupante sería que no hubiera personas hablando mal de Bitcoin porque eso significaría que su popularidad ha dejado de crecer. Si eres nuevo en este tema del Bitcoin o simple y sencillamente no te queda claro cómo es que funciona Bitcoin, entonces ve a la tarjeta que te estoy dejando aquí en la esquina o al enlace en la descripción de este video para ir a ver otro video donde yo explico exactamente qué es Bitcoin a detalle. Regresando al tema. Entonces, tener Bitcoin es una gran idea. Aquellas personas que empezaron con Bitcoin hace algunos años, inclusive algunas hace algunos meses, ya están viendo grandes retornos. No obstante que Bitcoin tiene sus bajadas, Bitcoin ha permanecido desde sus inicios con una tendencia claramente alcista en su valor. Y yo también, que por cierto mi nombre es Pedro Alberto Flores y mis amigos me llaman Pit, te recomiendo tener Bitcoin sí o sí. Yo Pit, mucho pinche rollo. Dinos cómo es que podemos tener mucho Bitcoin con poquito dinero. Hablas demasiado. Mira cuánto vale el video. Y tú te vienes noticias. Sí, mientras más Bitcoin mejor. Y aquí está Pit para enseñarte cómo tú puedes tener tanto Bitcoin como tú quieras con muy, pero muy poco dinero. Bueno. Hola. ¿Qué onda? Estoy grabando un video. De hecho probablemente ponga esto en la edición. Beso ahí. Para que tú puedas entender esta información, primero tienes que saber que mayormente existen tres maneras principales a través de las cuales tú te puedes hacer llegar de Bitcoin. El Bitcoin puedes comprarlo, puedes minarlo o puedes ganarlo. La manera más fácil y rápida de hacerte llegar de Bitcoin es comprándolo. De hecho, tú puedes comprar tanto Bitcoin como tú quieras siempre y cuando tengas el suficiente dinero para pagarlo. Y para comprar ese Bitcoin existen muchos métodos. Inclusive se lo puedes comprar a un tercero, a un particular, así como tú y como yo. O existen empresas especializadas para ello. Inclusive están establecidas y son 100% legales y seguras. Como Bitso, que funciona en los países que tú estás viendo en pantalla y que si tú no tienes una cuenta de Bitso, puedes ir a la tarjeta que está señalada ahora mismo en pantalla o al enlace que está en la descripción y te va a llevar a Bitso a que abras tu cuenta. Para ganar dinero de la compra de Bitcoin, lo que tú necesitas es que el precio suba. Es decir, tú compras Bitcoin a un precio más barato, pasa el tiempo y el precio después va a estar a un precio más caro del precio inicial en el cual tú lo compraste. Para que entonces cuando tú decidas vender ese Bitcoin, tengas ganancia. Y aquí más vale aclarar algo que para muchos ya es obvio. Cuando me refiero a Bitcoin, no me refiero a uno. Puede ser la parcialidad de un Bitcoin o cualquier cantidad de Bitcoin. Uno, dos, cinco, diez millones, no importa. Existen personas que ganan muchísimo dinero comprando Bitcoin. Esto no quiere decir que tengas que tener demasiado dinero para comprar Bitcoin. Tú puedes comprar la cantidad de Bitcoin que tú quieras, inclusive menos de un dólar en Bitcoin. Simplemente das el dinero y te dan la cantidad equivalente en Bitcoin. Pero si tu cantidad de Bitcoin comprada es muy pequeña, no esperes que eso sea un gran negocio. No, no, no. Eh, eh, eh. Te pondré un ejemplo. Supongamos que tú compras una cantidad no tan pequeña como 10 dólares de Bitcoin, pero 300 dólares. compras esos 300 dólares de Bitcoin, ya los tienes en tu cartera virtual, entonces, esperas. Pasan los meses, ves como el precio del Bitcoin sube, baja, sube, baja, pero con tendencia alcista, no te vuelves loco en los pisos, es decir, cuando está barato, esperas, eres un buen inversionista y al cabo, digamos, de un año y medio, 18 meses, decides vender Bitcoin. todo lo que invertiste por 900 dólares. Esto quiere decir que tu dinero se ha triplicado. Recibes tus 300 dólares que invertiste inicialmente y además 600 dólares extras. Increíble tener ese porcentaje de retorno de inversión en tan solo 18 meses y sin hacer prácticamente nada es fascinante. Esto te lo digo en serio. ¿Cuál es el problema entonces? Que en cantidad realmente no invertiste casi nada de Bitcoin y existen personas que invierten 300 dólares o menos y esperan hacerse ricas. Algunos millonarios solamente por haber comprado esas cantidades de Bitcoin. en realidad si tú hubieras comprado 100 mil dólares de Bitcoin tendrías 300 mil dólares pero compraste 300 y ahora tienes 900. Si hubieses comprado 10 dólares ahora tienes 30. En porcentaje es una gran inversión. En cantidad en nuestro ejemplo de 300 es bueno pero existen personas que esperan vivir el resto de su vida de ahí y esas personas es cuando entonces dicen no pues es que yo no gané mucho con Bitcoin la verdad es que no paga tan bien. En realidad esas personas todavía no pueden vivir de comprar Bitcoin. Esas personas todavía tienen que generar dinero si es que no lo tienen para después poder invertir cantidades interesantes en Bitcoin y a través del método de compra entonces poder hacer grandes cantidades de dinero en retorno de inversión a lo largo de los meses porque ojo este método es de esperar es de paciencia no es para que tú multipliques dinero rápido pero tomando en cuenta que es casi sin hacer nada es muy conveniente y multiplica por mucho tu inversión no por tres no lo sabemos puede subir muchísimo más o muchísimo menos o inclusive bajar sin embargo la tendencia de Bitcoin siempre ha sido alcista te seré bastante claro inclusive redundante ocupas dos cosas para generar buenas ganancias con este método uno grandes cantidades de dinero para poder comprar Bitcoin dos paciencia para esperar a que el Bitcoin suba lo suficiente y después venderlo en un buen punto si tú no tienes cantidades interesantes de dinero ni tampoco tienes tiempo para esperar este método definitivamente no es para ti y no es que este método no funcione es que tienes una idea muy estúpida de cómo hacerte rico quieres que con muy poco dinero en muy poco tiempo y sobre todo sin hacer nada hacerte rico la segunda manera con la cual tú puedes wow 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 la segunda opción que tienes para hacerte llegar de Bitcoin se llama minería y explicarte qué es la minería si no estás familiarizado con esto realmente es bastante extenso e incluso técnico así que te invito a ver otro video en los cuales se explica a detalle la minería está bien está bien aquí va una introducción rápida para que Bitcoin funcione requiere de mineros ¿quiénes son los mineros? se requiere que para que se mueva el blockchain que es el corazón del sistema de Bitcoin se requiere de procesamiento de cómputo de poder de CPU y es un poder que se requiere inmenso de tal manera que las personas pueden aportar ese poder a través de sus computadoras a estas personas se les llama mineros al aportar este poder de cómputo al blockchain el blockchain hace en grandes rasgos que el Bitcoin funcione y lo que hace Bitcoin para incentivar a que esas personas puedan prestar su poder de cómputo lo cual se hace a través de internet en todo el mundo a convocatoria abierta cualquier persona puede minar a esas personas por hacerlo se les recompensa con Bitcoin es decir se les paga Bitcoin por prestar poder de cómputo lamentablemente se requiere demasiado poder de cómputo para poder ganar cantidades decentes de Bitcoin con tu computadora no importa que tan actual o poderosa sea si tu la mantienes trabajando 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año minando para Bitcoin se va a calentar lo más probable es que se descomponga y si no sucede como quiera la cantidad de Bitcoin que te vas a ganar va a ser bastante irrisoria no vale la pena en realidad aquí tu podrías hacer negocio teniendo granjas de computadoras conectadas entre si todas minando Bitcoin al mismo tiempo bajo ciertas circunstancias controladas después de haber invertido una muy buena cantidad de dinero y esas circunstancias hacer que te pueda bajar costos esto yo ya lo intenté y presta atención porque lo que yo te voy a decir a continuación únicamente podría decírtelo alguien que ya ha invertido miles de dólares en tener una granja de minería de Bitcoin para tratar de ser rentable con este método aprende de mis errores primero que nada se requieren de profundos conocimientos técnicos si tú quieres hacer esto en serio yo me atreví a hacerlo porque soy ingeniero en sistemas titulado tengo un posgrado domino el idioma inglés para poder estar leyendo manuales y me gusta este tema de la tecnología actualmente tengo yo 37 años y yo tengo computadora con internet en casa desde los 14 llevo ya bastantes años de hecho son 23 conviviendo con las computadoras es por eso que pude montar mi rig de minería y créeme se requiere de bastante conocimiento técnico se le invierte mucho tiempo para diseñar el rig con varias computadoras se requiere también de tiempo para que cuando esto falle tú lo puedas reparar y cuando falla puede ser a cualquier hora porque está funcionando 24 horas al día 7 días a la semana 365 días del año y cuando falla tú quieres repararlo rápido porque si te tardas en reparar tu rig digamos 7 horas bueno son 7 horas que no está funcionando y tú invertiste mucho dinero y conocimientos para que eso esté produciendo bitcoin dinero siempre así que tienes que estar muy al pendiente de tu equipo y te consume tiempo como no tienes idea requieres de espacio físico un cuarto lo suficientemente amplio para que pueda circular bien el aire los rigs requieren de ventilación si no están bien ventilados se calientan y se queman de hecho necesitas aire acondicionado de preferencia que sea de precisión y también equipos de zoomificadores vas a gastar muchísimo en energía eléctrica porque todo esto los rigs el aire acondicionado el de zoomificador van a consumir mucha energía de preferencia puedes poner celdas solares que no son baratas como ya te diste cuenta no es barato no es sencillo hacer minería oye Pete y que me dices de la minería en la nube bueno la minería en la nube también es una opción para los del conalep que no saben de para los que no saben de que estoy hablando la minería en la nube funciona como cualquier otro servicio digital en la nube y es básicamente rentar recursos de algún proveedor y te los pone disponibles a través de internet en el caso de la minería estás rentando espacio físico equipo y poder de cómputo alguien que pague por esa energía eléctrica por ese recurso humano por ese soporte técnico para que a ti te genere rendimientos y que ellos se encarguen de administrar toda esa parte esa es una opción y si también existe genial encontramos la fórmula de la riqueza con bitcoin apague la luz vámonos a dormir ¿really? ojalá fuera así aunque la minería en la nube es real existen muchísimos estafadores intentando vender minería en la nube donde en realidad como tú no ves nada hacen que les pagues este servicio o contrato de minería que dura cierta cantidad de meses o años te empiezan a pagar algo de bitcoin en algún esquema diario semanal o mensual y de pronto desaparecen si te pagan para que puedas generar confianza invertir en más contratos o inclusive recomendar pero te pagan tu propio dinero y después dejan de pagarte es muy lamentable sin embargo ese tipo de estafas existen no estoy diciendo que la minería en la nube no exista no haya ninguna buena honesta real verídica lo que estoy diciendo es que existen muchas que son estafa de hecho la gran mayoría y en realidad poder distinguir cuál es la buena cuál es la mala requiere de colmillo de que no haya inocencia en cuanto a la minería ¿y sabes algo? ni hacer tu minería ni tener minería en la nube ninguna de las dos es barata al igual que comprar si inviertes poco vas a ganar poco y lo peor existe un gran debate nadie se ha puesto de acuerdo durante años en cuanto que es más rentable comprar el bitcoin y esperar a que suba su valor para después venderlo o empezar a minar ¿cuál conviene más? no lo sabemos depende de muchísimas variables entonces las primeras dos desechadas ni comprado ni minado la tercera opción que tú tienes para hacerte llegar de bitcoin es ganándolo y esta presta mucha atención porque es la única manera legal porque también podrías robarlo pero no vamos a hablar de eso aquí legal es la única manera legal con la cual cualquier persona con muy pocas cantidades de dinero pueden tener todo el bitcoin que ellos quieran sí o sí al igual que las anteriores opciones también te voy a comenzar por dar un poco de contexto y ese es que el bitcoin es básicamente dinero es decir que puedes gastarlo con el propio bitcoin puedes comprar cosas puedes comprar servicios sino ¿de qué serviría tener bitcoin? cada vez existen más lugares establecimientos físicos o digitales vendiendo servicios físicos o digitales o productos físicos o digitales que aceptan como medio de pago el bitcoin y de hecho cada vez que más personas instituciones tiendas empresas lo que tú gustes quieras o mandes aceptan bitcoin este se populariza y al popularizarse más bitcoin sigue aumentando su demanda y por ende por ley de oferta y la demanda aumenta su valor es muy conveniente así que existe mucha gente ganando bitcoin ¿por qué? porque tú puedes trabajar emprender vender servir y pedir bitcoin como medio de pago y entonces acumular bitcoin existen maneras poco inteligentes de ganar bitcoin esto es como si ganaras dólares o pesos mexicanos o la moneda que tú quieras pero te están pagando en bitcoin y existen maneras que son muy bien pagadas y existen otras que son muy mal pagadas y aquí es donde me voy a meter al tema de aquellas maneras en las cuales tú puedes ganar mucho bitcoin porque también hay maneras con las cuales puedes ganar poco bitcoin pero te voy a decir la única la que yo conozco con la cual cualquier persona con una inversión muy baja inclusive una persona sin experiencia totalmente nueva en este mundo puede ganar todo el bitcoin que quiera en un corto periodo de tiempo siempre y cuando se empeñe se enfoque y esté dispuesta a aprender y tomar acción justo de eso se trata es una gran idea ganar en bitcoin porque el simple hecho de ahorrar lo que ganas es como si tu dinero ahorrado estuviera trabajando para ti si no tienes mucho dinero para comprar productos y revenderlos por internet servicios digitales para que puedas venderlos por todo el planeta por internet aquí yo te recomiendo que te afilies a una empresa multinivel de servicios digitales que pague en bitcoin mira las empresas multinivel son una gran idea de hecho yo no conozco otra manera en la cual personas con cantidades de inversión típicamente muy bajas pueden tener su propio negocio en ese tipo de empresas en la multinivel generalmente existen sistemas que enseñan a las personas que van empezando absolutamente todo desde cero inclusive les enseñan mucho más que por lo que están pagando las personas que se inscriben hay mucho valor detrás del precio de la inscripción como no tienes una idea demasiadas recompensas ocultas hay personas que se preocupan hay personas que se preocupan por tu bienestar que te mentorean desde el inicio y te dan sus mejores tips y atajos pero no todas las empresas pagan en bitcoin yo te platico que yo tengo un emprendimiento que se llama genera tu riqueza que fundé hace ya unos 4 años en promedio donde ayudo a las personas sin habilidades especiales sin conocimientos de cómputo aquellas personas que lo único que tienen es ganas de salir adelante de ganar dinero de ayudar a su familia de conocer un método comprobado que funciona que le puede funcionar a cualquier persona y que les puede hacer ganar miles de dólares teniendo un negocio propio bienvenido estás en genera tu riqueza somos un grupo de emprendedores que te ayudamos justo a eso en genera tu riqueza hemos logrado muchas cosas además de que hay miles de vidas ya cambiadas personas ganando mucho dinero hemos hecho inclusive cosas como poner en spotify música de emprendimiento por aquí te voy a dejar alguna manera de ir a escuchar nuestra música de hacer una película de cine con actores de cine la primera de este tipo hablando de negocios multinivel y muchas otras cosas más tú puedes ser parte de genera tu riqueza contáctame que con mucho gusto te voy a dar toda la información que tú necesitas para que puedas ganar mucho bitcoin en gtr hemos elegido solo empresas de calidad para que nuestros socios puedan emprender y ganar en bitcoin hemos hecho investigación y solamente seleccionamos aquellas empresas que sobresalen por su ética por su asombroso plan de pago y por sus productos de calidad así que puedes acercarte conmigo o con cualquier miembro de genera tu riqueza para que te ayude a inscribirte entonces para ganar bitcoin no necesitas dinero no necesitas habilidades especiales entonces básicamente ¿qué necesitas tú para ganar mucho bitcoin? lo primero que necesitas es contactarme a mí o algún miembro de genera tu riqueza dos inscribirte tres llegar con una actitud enseñable que te vamos a dar el método comprobado que funciona número cuatro ese paso tú lo decides el dinero que tú ganes es tuyo yo no te voy a decir en qué lo uses disfrútalo yo en lo personal jamás había visto en toda la historia de la humanidad que algo favoreciera tanto a una industria y estoy hablando de que el internet favorece de manera brutal a la industria del multinivel la industria del multinivel consiste en hacer que la mayor cantidad de personas conozcan tu producto tu servicio que revendes en el menor tiempo posible la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y eso internet lo permite perfecto significa que si ahora mismo cualquier persona puede hacerse viral alguien se cae se le ven los calzones y le da la vuelta al mundo imagínate lo que puedes hacer tú con un incentivo financiero lo combinamos con el poder del bitcoin y tenemos la fórmula explosiva es por eso que estamos cambiando tantas vidas jamás había visto como personas sin conocimientos se enriquecen tan rápido bienvenido a generar tu riqueza te veo en mi whatsapp o contacta a cualquier persona que esté adentro de gtr la fábrica de 6 cifras suscríbete a mi canal ponle también a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estoy subiendo todo el contenido que hago con mucho cariño por favor coméntame algo dime que opinas acerca del bitcoin dime si ya has ganado dinero con bitcoin dime si quieres ser parte del equipo dime si quisieras que yo te ayude no importa donde vivas no importa que edad tienes no conozco tu historia no sé absolutamente nada de ti lo que sí te digo es que si tú quieres esto te funciona porque esto es para todos no importa donde vivan no importa de donde sean no importa su color de piel no importa su sexo no importa su contexto no importa su código postal no importa su nivel socioeconómico solamente que quieran hacerlo y que sigan los pasos fuerte abrazo Pedro Flores te voy al otro lado suscríbete comenta dale like comparte en todas tus redes sociales bienvenido a gtr la fábrica de 6 cifras dicen que el dinero es difícil de hacer pero el que piensa así solo logra perder genera tu riqueza es la manera de ganar dinero por medio del internet quizá no sepas hoy en donde estás lo que te espera o hacia donde vas pero si te das la oportunidad te puedo asegurar que lejos llegarás